Se acabó el mes patrio, pero no la diversión en The Película. El inolvidable Chespirito te da los buenos días con una de sus mejores películas, El Chanfle 2. Tenemos dos ciclos, el primero de Amanecer Ranchero con Cazadores Asesinos y La Mano de Dios. Y después tenemos para ti las que no puedes dejar de ver, El Gran Calavera, y ahí está el detalle. Recordamos a un grande, Capulina con Detectives y Ladrones. Un clásico con un gran maestro de la actuación, Don Ignacio López Tarso en Macario. La historia de una de las máximas figuras del cuadrilátero. Las glorias del púas. Aquí las buenas películas jamás se acaban en The Película. Estas fueron las 24 por segundo news.